¡Hola! Bueno, ya estoy aquí de nuevo y estoy en Valencia, estoy en un hotel con la cama sin hacer, aunque no lo veáis, pero la cama está sin hacer, voy a ser sincera. Y pues nada, antes de ir a trabajar, como tenía un momentico, he dicho, voy a grabar, ¿por qué no? Y pues tenía pendiente un vídeo de la... Tengo que decir que acabo de desayunar, y acabo de desayunar en un hotel, en un buffet, que ya sabemos todos como desayunamos en un hotel ni en un buffet, ¿no? Bueno, lo primero son como unos gusanitos. ¿Os saben a un gusanito con palomita dulce? No lo compraría para comérmelo, y a mí me encantan todas las cuarrerías. Siguiente. Son como unas mini, mini, mini galletitas. Galleta de mantequilla con un poquito de chocolate dentro. No está mal. Son como unos palitos de estos de... De pan. Que se ve muy adorable la cajita. ¡Aww! ¡Ay, viene arriba como! Es un palito, pero dulce. Como si fuese un palito de esos de la lleta, igual. No está mal. No sé muy bien lo que es esto. Es muy psicodélico. Mmm, pero huele muy bien. Son como unas As y unas T's. La tensa ve a chucherrancia de uva. De eso de lo que dices, tiene que estar durito, pero lleva tiempo y se ha quedado blando y blu, pues igual. Y nada, Coca-Cola, pero más raro. Voy a probar esto, que parece ser como unos palitos de pan con nocilla. Eso no será nocilla, pero bueno. Huele un poco mal, bastante mal. Bueno, no lo he puesto probando. ¿Cómo puede estar mal un pan con un chocolate? No. No. A ver, ¿cómo puede estar mal? No puede estar mal un pan con un chocolate, nunca puede estar mal, pero... No, no, no. Uuuuh. Voy a comer una chucherrancia de estas. No, sabe darle sabor. Va esto, que parece ser como unas gallecitas con forma de hongres. ¿Hongresitas? galletas sin fuster no están malas pero esto que parece como una lengua de esas largas una lengua que se pega más de lo normal a los dientes me gustan más las que son rojitas y verdes que son de sandía creo esto que creo que no lo voy a poder hacer que si yo lo he entendido bien hay que mezclarlo con agua y historias y no lo puedo hacer lo único que puedo hacer es probar los chiquitos así que vamos a probar porque lo mismo da vienen una dos y tres bolsita número uno sabe a uva pero a guau bolsita número dos esto está bueno o sea la lima esto es de estos de los que eres un poco más autista que dices uuuh pero me gusta pues eso que bueno bolsita número dos buenísima y bolsita número tres también está buena aunque sale un poco un medicamento pero está buena sale como un poco a uva con un pelín de lima luego ya como se acopla todo esto en una bebida pues hay una bolsita de estos me parecen unos chicles chiquititos a ver son una gominola ropa son una gominola súper súper dura que cuesta un montón y por fuera están de cubiertas como de polvillo ese que pica está guay pero que sea tan dura la gominola no mola viene pues lo que supongo que son unos chicles de sandía que por eso lo he dejado para el final no es un chicle es como una gominola caramelo duro igual es que me parece dejarlo a uva como si no no es estas cosas no sabe mal pero mi conclusión como sabéis antes también había hecho con mi novio el video de con el chucho japonés el de Japón Shop que se fue pagado por la menda y este pues ha sido enviado por la por la empresa vale me han enviado la cajita y para que veáis o sea yo os recomiendo antes Japón Shop que esto porque porque escoges lo que quieres si quieres hacer un poco el mongolo pues pagas dos o tres euros por una chucha que dices tiene que ser malísima pero te coge lo que quieres y aparte de que te llega enseguida esto a mi me ha tardado un mes ayer lo otro te llega enseguida hay bebidas y un montón de cosas de hecho creo que nos gustó la mayoría y de esto aparte creo que es un poco caro para lo que te viene no sé si queréis podéis probarlo dejo así abajo el link en la cajita de info pero bueno es algo que yo sinceramente os recomendaría antes Japón Shop que esto bueno no quiero tampoco repetirme mucho en el sentido de por qué no he subido videos en este tiempo pero bueno básicamente como me he mudado tengo otro cargo al de ahora en el trabajo bueno me llevamos muchísimo más tiempo por hecho estoy aquí en Vale ya dos semanas por trabajo y nada pues es que no encuentro tiempo no tenía internet y no sé poco a poco intentaré ir organizándome un poquito mejor para poder sacar tiempo de todo pero poquito a poco ¿vale? poquito a poco y nada espero que os haya gustado el video que nos vemos más prontito chao conmigo que nos vemos